¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a montar dos bocinas ATENZONE en los baffles tipo Servin Vega que son los que nosotros trabajamos, son los L36 y me han preguntado un poquito sobre estos baffles, la verdad es que no he hecho videos acerca de ellos el día de hoy les queremos platicar un poco más para que conozcan el baffle y la bocina nosotros contábamos anteriormente con 12 baffles de estos, son los Black 36 los teníamos con bocinas pues variadas, teníamos Vixxon, P-Audio y ATENZONE estas son las que mejor trabajaron, entonces decidimos nada más quedarnos con 8 pero con estas bocinas, las Vixxon y las P-Audio ya las vendimos entonces pues vamos a montarlas y les voy platicando un poquito lo que investigamos antes de adquirir bueno este modelo es la 18LW2400 esta bocina está diseñada para específicamente para este tipo de baffles para los que son de tipo rebote, nosotros los trabajamos en estos que son tipo Servin Vega por cierto las medidas de este baffle son como las del L36 si quieren ustedes más adelante puedo hacer un video donde les pase las medidas esta bocina sirve para trabajarla en este tipo de baffles también les puede servir para turbo o tipo Yorvil, cualquiera que sea de rebote se las vamos a mostrar esta bocina viene a 8 ohms y nos maneja una potencia RMS de 1200 watts viene con su protección repelente al agua, en este caso viene con una capa de fibra de vidrio y lo que es la canasta o la parte metálica de la bocina este tipo de pintura es especial para que no haya corrosión o sea más difícil que se le forme bueno ahora les explico el por qué esta bocina sirve para rebote y no tanto para frontal yo hablé personalmente con un ingeniero de Atenzone antes de adquirir las primeras que compramos porque yo sabía o tenía entendido que había bocinas que no resistían pues el trabajo dentro de un baffle sellado ya que se pueden romper de hecho si nos pasó con una Vixxon que se nos rompió esta parte de aquí un día la abrimos y estaba rota entonces pues la tuvimos que arreglar ahí con pegamento y ponerle tela resistió pero bueno finalmente esa bocina se había dañado entonces cuando decidimos adquirir las primeras nos comunicamos con Atenzone y nos platicaron que esta bocina si está diseñada para trabajar en los cajones de tipo rebote ahora por qué sirven para trabajar en estos baffles bueno primero que nada pues esta bocina es muy rígida es decir no es difícil moverla no viene tan suave ok si ustedes la mueven así con la mano se siente se siente dura es una bocina que pues resiste la compresión que se genera dentro de la cabina del baffle cuando trabajan aquí adentro hay una cierta presión entonces al ser muy dura pues la resiste ok la otra y bueno va relacionada es que esta bocina cuando trabaja no excursiona tanto ok su movimiento es pues relativamente muy poco cuando está trabajando la bocina se mueve así eso es lo que hace no lleva tanta excursión entonces al no excursionar tanto pues no hay aire que se resista aquí adentro o que tenga que salir por el movimiento de la bocina entonces es por eso que no pasa nada en cambio con las otras que tenemos la TLW 3000 que ya las han visto en los otros videos que son las que están montados en los frontales esas bocinas si son de larga excursión esas bocinas se mueven mucho si nosotros pusiéramos una bocina de esas que se mueven mucho dentro de la cabina que está sellada hay una resistencia entonces la bocina intentaría moverse moverse demasiado porque para eso está fabricada pero al estar aquí sellado no permitiría ese movimiento y esto haría que el cono de la bocina se rompiera que les repito eso es lo que pasó con una de las que teníamos anteriormente entonces eso es lo que a nosotros nos explicaron y bueno efectivamente la bocina las dos que tenemos las primeras ya tienen como dos años y sin problemas hace poquito las lo abrimos para checar que estuvieran bien y no ha habido ningún problema las hemos trabajado al 100% trabajan muy bien se escuchan muy fuerte el audio que manejan es muy profundo y sin ningún daño ahorita estas las vamos a montar y las vamos a probar les voy a dejar aquí un video para que lo escuchen también les voy a dejar aquí en la descripción el enlace de uno de los ingenieros de Atenzone que dio un pues vaya como un curso y también él explica todo esto que yo les que yo les platicé ahorita no es algo que que nos estemos inventando este eso es lo que él nos platicó entonces les dejo el video para que ustedes lo puedan ver y a lo mejor él se los explica de mejor forma yo lo explico pues un poquito a mi manera lo que yo entendí y se los comparto entonces vamos a montar las bocinas y ahorita grabamos un poquito ya cuando estén puestas para que las escuchen miren les vamos a mostrar como es que nosotros colocamos las bocinas en estos bafles porque si es un poquito pues complicado y más si si no tienes a lo mejor esa experiencia no nosotros como hemos montado y desmontado pues ya encontramos una forma entre comillas más fácil y les vamos a mostrar como primero que nada pues vamos a subir el bafle uno arriba del otro entonces ahorita lo que hacemos uno enfrente de otro y los vamos a girar ahí está el buen chuta que ya se la sabe para cargar los bafles bueno entonces ya colocándolo uno arriba de otro así de cabeza es más fácil yo se los se los comento yo sé que es un dato que muchos saben tal vez muchos no en una ocasión vimos a un compañero que estaba montando unas de abajo hacia arriba y si no podía le estaba costando mucho trabajo nosotros como les digo pues como teníamos las Bigzone aparte mi papá siempre ha tenido de estos bafles tipo Servin Vega entonces es la forma más fácil ponerlo de cabeza montas la bocina y entonces y a colocar los tornillos este pues ya tiene aquí los orificios de que ya se habían montado otras bocinas anteriormente estos bafles pues igualmente son QRX y vienen igual con su recubrimiento que es muy bueno este recubrimiento es difícil que se raye o que se bote y aparte resiste mucho el agua ya lo vieron en el video de Halloween que tuvimos aquí en la calle pues prácticamente fueron los que más se mojaron y no les pasó absolutamente nada QRX aquí ya manda los bafles con su cable de buen calibre y también ya trae atrás sus Spicon aquí les muestro esta UV nosotros se la pusimos porque este bafle traía Vixxon como teníamos un poquito campechanos los modelos entonces pues si teníamos que marcarlos para conectarlos juntos en el mismo amplificador los Vixxon los P-Audio y la Z-Tenzone estos bafles vienen con la tapa metálica es de 2 milímetros es bastante gruesa muy resistente y viene también bien pintada para que resista pues la humedad esta placa los originales la traen de aluminio porque tengo entendido que esto sirve como un disipador de enfriamiento para el aire que está aquí la bobina obviamente está trabajando y se va calentando entonces la placa al estar aquí pues sirve como un disipador en los originales viene de aluminio supongo que obviamente es mucho más efectivo pero aquí con estas de metal también les ayuda porque si se enfría bastante estos bafles en el marco que les ponen para la tapa viene de una pulgada y media por una un cuarto esto hace que resista bastante y de hecho los tornillos que llevan la tapa son muy pequeños cuando nosotros los adquirimos pensamos que estos tornillos no iban a resistir la presión de la bocina que iba a botar la tapa pero no viene tan bien diseñada y bien reforzada que estos tornillos es suficiente para que resistan además le ponen aquí una especie de tela la cual hace que evitemos un poco las vibraciones están muy bien diseñados y fabricados estos bafles yo se los recomiendo ampliamente van a decir que le hago mucha promoción una QRX pero en verdad en verdad trabajan bien les platico los bafles que teníamos anteriormente pues estaban bien hechos pero ya tenían mucho tiempo como cuánto tenían como unos 8 años entonces o sea estaban bien fabricados pero no pues no con la calidad de estos y ya se estaban aflojando a pesar de que los reforzamos con silicón y más pijas después este cuando decidimos adquirir más no podíamos encontrar un buen fabricante que trabajara pues una calidad así compramos cuatro cuatro bafles igual tipo Servin Vega voy a buscar unas fotos y se las dejo aquí para que los vean esos bafles son los únicos que encontramos y eran los mejores que en ese entonces pudimos conseguir y aún así los bafles eran la madera era de 16 milímetros esta es de 19 venían enfibrados pero pues con una capa de pintura bien delgadita le tuvimos que poner más pintura la la placa de aquí pues era madera y nada más le pusieron así como aluminio por encima ahí si lo tuvimos que reforzar con más pijas más grandes y pues fueran un montón porque si no vibraba o pues ahí si corría el riesgo de que se botara también le tuvimos que poner silicón este pues como les digo más pijas no venían con cable no venían con espicon o sea la neta estaban gachos los bafles digo a comparación de estos no es que fueran malos pero a comparación de estos pues nada que ver obviamente también pues nos costaron más baratos entonces cuando empezamos a investigar lo que es la bocina este que si funcionaba para este tipo de bafles pues decidimos seguir buscando la pues unos bafles que estuvieran bien hechos estos pues los encontramos en Mercado Libre y solo pedimos un par porque estaban muy caros en ese entonces en Mercado Libre estaban en seis mil seis mil quinientos algo así cada uno si verdad bueno por ahí si el chiste es que era no recuerdo bien pero si estaban caros los los que compramos los que les mostré o los grises esos nos costaron como mil quinientos entonces estos costaban el triple casi cuatro cuatro veces entonces este pues si nada más pedimos dos tres mil setecientos tres mil setecientos cada uno pero pues era un poquito más del doble de lo que habíamos pagado por por los otros entonces si pedimos dos todavía con la duda de pues a ver si no habíamos hecho una mala inversión pero no la verdad es que estos baffles no vibran para nada todo el audio lo avientan para adelante no tienes pérdida de audio porque esté vibrando le puedes poner un vaso encima aunque la bocina esté a todo lo que da y y ese vaso no se va a caer porque están bien bien sellados bien fabricados y pues eso hace que tengas todo el audio que le estás dando a la bocina para adelante en la actualidad están en cinco mil ochocientos setenta y cinco cinco mil cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos al día de hoy en mercado libre eso sí si checan en la página de QRX pues yo creo que encuentran un mejor precio y más si están cerca de donde están ellos pues pueden ir y ya no les cobran el envío bueno vamos a montarlos y ahorita seguimos aquí ya está montada la bocina y pues se escucha luego luego la acústica que da el bafle a ver si le alcanzan a escuchar y lo único que estoy haciendo es pegarle así con el dedo ahora sí viene la tapa y los tornillos el micrófono con el que estoy grabando actualmente el audio captura el audio a partir a partir de cien hertz de cien hertz para arriba entonces posiblemente no sea pues el audio real o sea es que este bafle estas bocinas dan unos hertz más abajo yo creo que este si baja como a pues unas cuarenta unos cuarenta cincuenta hertz cuarenta yo creo cosa que a lo mejor no se va a alcanzar a apreciar en el video por el micrófono con el que grabamos actualmente con el micrófono el micrófono con el micrófono Gracias por ver el video. 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 Gracias.